Pero les pedimos a toda la población que si les están pidiendo que no se le dejan a los desniveles, al paso a desnivel, que no entren por favor. Lamentablemente en la mañana falleció una persona y queremos poder atenderlos mejor. Les pedimos a todas las personas que guarden precauciones porque de acuerdo a lo que nos dice Inagua es que va a seguir lloviendo. Entonces ahorita llovió durante 24 horas, pero durante la mañana tuvimos días intensas aquí en Obascalientes, no solamente en la capital sino también en otros nuevos sitios. Entonces es bien importante que se resguarden, ahorita estamos visitando a algunos vecinos aquí, bueno pues les pedimos todas las precauciones. Recuerden que tienen que hablar al 911, 911, ahorita estamos poniendo más personal ahí para los números de emergencia, cualquier cosa que se requiere. Y bueno, ahorita es un momento que todos tenemos que tomar precauciones, como lo dice la gobernadora, el pronóstico es que las lluvias continuarán por 24 horas, que se resguarden en su casa y que bueno, los objetos que estén en nivel de piso, pues que los tengamos en una parte superior. Estaremos nosotros atentos en el 911, en el 072 para cualquier emergencia, cualquier atención.